Bueno, estamos en Benalú, en la venta El Soldado. Y aquí nos disponemos, Santiago y yo, a comer. Tenemos ya aquí preparado el gaspallito, tenemos preparado las cositas y después viene la carne. Mira, aquí tenemos a Santiago. ¡Buenas! Y aquí estamos fresquitos, en la terraza y bien. Así que nada, a comer, que falta hacer. Para reponer las fuerzas. Vente, El Soldado, en Benalú. Y ahora ha llegado ya el segundo plato. Las albóndigas y la carne al toro, que es de ternera. No hay cubiertos todavía. Así que nos lo han traído, nos pone los dientes largos y no lo podemos comer. La patata, sí. La patata, sí. Yo también. Una patatita. ¡Vamos! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Gracias.